Y empecemos con el análisis, que es lo que hacemos todos los viernes, con Antonio Martín Bobón. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Toda la semana... Mira, yo todas las semanas, según va pasando la semana, pienso, no veo el material que va a tener Antonio el viernes, pero es que es todas las semanas, una detrás de otra. No hay una que, digamos, pues va a ser complicado. No para, no para. Porque es que, además, la política ha entrado en una fase en la que se busca tanto el titular, se busca tanto el tuit, el eslogan, que saca la cabeza que, claro, todo es noticia. Y a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, el problema de la política es que casi lo que es noticia es lo más estrafalario. Sí, verdad. La clase política tendría también que darse cuenta, de vez en cuando, que dando continuamente ese tipo de imagen, pues la gente dice, ¿en qué manos están? Y, claro, ya preguntas a la gente por la calle, y la gente por la calle te dice, no, es que todos los políticos son iguales, es que yo no creo en la política, y hay una desafección importante. Y, bueno, creo que, creo que en ese aspecto deberían de, deberían de tomar buena nota los ciudadanos, que no todo vale, claro está, los políticos, que no todo vale. Bueno, fue ayer, no me acuerdo, ya no sé si fue ayer o fue anteayer, cuando vimos otro episodio más de esta cosa tan chusca, que es esa moción de censura, que ha presentado Vox, que se va a poner en escena, digamos, la próxima semana, y cuyo protagonista, aparte del propio Abascal, va a ser Ramón Tamames. Y con la noticia chusca era ya, que esto parece una comedia, de verdad, que el discurso de Tamames se había filtrado a la prensa, porque Ramón Tamames debió pensar que esto era una tesina académica y se la envió a varios amigos, de verdad, pero esto no tiene ningún sentido, Antonia, esto, de verdad, es un circo de tres pistas. Es el problema, evidentemente en este discurso Ramón Tamames se lo ha dado a diversas personas, para que le den opiniones, para que lo vean, etc. Y claro, pues alguna de esas personas se lo ha filtrado al diario.es, y ayer nos encontrábamos con ese discurso, que es una conferencia, en buena medida, más que un discurso de investidura. La verdad es que la cuestión es absolutamente rara, porque desde el primer momento, es verdad que siempre Vox dijo que buscaba una persona independiente, por tanto no una persona de Vox y que siguiera el programa de Vox, pero caramba, es que se ha ido a buscar una persona que en sus primeros momentos era del Partido Comunista de España, y que en muchos aspectos de pensamiento, y por lo que ha escrito y lo que ha dicho, es que va en contra del propio pensamiento de Vox. Bueno, pues, conste una cosa, que conociendo a Tamames, a mí no me extrañaría que el martes o el miércoles Tamames saliese abrazado a Pedro Sánchez después del debate, y por tanto me parece que Vox, queriendo acortar el tiempo de Pedro Sánchez, lo que puede darle un éxito a Pedro Sánchez, que no tiene sentido cuando tenemos unas elecciones municipales, autonómicas a dos meses y unas generales aquí también encima. Pero vamos a ver, que Tamames acepte la propuesta de Vox es raro, pero es verdad que Ramón Tamames pues tampoco tiene tiempo, vamos a decirlo así. Tiene tiempo, pues oye, mira, yo ya estuve en el Congreso de los Diputados, precisamente como diputado del Partido Comunista de España, bueno, pues mira, una aventura nueva. Pero ¿qué se le ha pasado por la cabeza a Abascal? Para tomar esta decisión, ¿de verdad? ¿Y qué se le está pasando en estos momentos para no salir ayer? Que era la ocasión, se la pusieron sobre la mesa, oye, salí de decir, mira, se ha filtrado lo que se va a decir, estoy dando una ventaja a mis oponedes que tienen seis días por delante para preparar la respuesta a un discurso que tienen en sus manos, vamos a echar marcha atrás. ¿Tenían la disculpa perfecta para retirar esta locura? Bueno, pues no. Durante mucho tiempo, yo pensé que como se estaba dilatando tanto la cosa, ni siquiera la presentaría. Cuando después he visto que se ha presentado, bueno, pues me ha parecido realmente estrafalario. Pero bueno, ya ayer, con la filtración del discurso, es verdad, pero el propio Santiago Abascal en la rueda de prensa dijo que no se las ha pasado por la cabeza en ningún momento retirar la moción de censura. Hombre, vamos a ver, después de lo que le pasó a Vox en Andalucía, del tema de Macarena o Lona, Vox ha perdido foco. Mucha gente votante de Vox está mirando a otros lados porque tal vez ha encantado con lo que ha pasado dentro de su partido y necesitaba ganar protagonismo. Pero es lo que hablábamos al principio. Yo es que creo que se debe de ganar el protagonismo con buena reputación, pero no haciendo, bueno, prácticamente una chingota de la política. Porque al final, si no, la gente se toma risa también a ese tipo de políticos. Y si ellos han venido porque decían que eran una derecha de valores, de principios, seria, etc., pues precisamente con esta moción de censura no se da esa imagen. Y después, además, no se puede haber pasado tanto tiempo Vox diciendo al Partido Popular que son la derechita cobarde para después, cuando presentan una moción de censura, esconderse detrás de un candidato que no es de su propio partido. Pues no tiene ningún sentido, es verdad. Mira, es una lectura que yo no había tenido en cuenta y que me la apunto porque me parece una lectura muy acertada. Bueno, ¿qué pasa con el bono eléctrico? Vaya Dios, ha montado a cuenta del bono eléctrico. Mira, Eli, yo es que creo que en este país se cometió un error ya hace tiempo, sobre todo cuando llegó el tema de la nueva política. Empezaron con el tema de la corrupción, etc., etc., las portadas, las penas de telediario, etc., que es el decir que había cuestiones que no son estéticas y no son éticas, aunque sean legales. Porque después pasa una cosa, que unos tienen un rasero muy ancho y otros muy estrechos. Para la izquierda, ve la paja siempre en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y para la derecha, son siempre calamidades cada cosa que ocurra. Entonces, bueno, pues, Osorio, el hombre, ha cobrado una subvención a la que tiene derecho por ser familia numerosa y, bueno, salió Mónica García de manera terrible, pidiendo como si se hubiera acabado el mundo por la inmoralidad que suponía eso y pidiendo su dimisión. Y horas después, se encuentra con que su marido había pedido la misma subvención que Osorio y salió a pedir disculpas. Pero, caramba, si tú habías pedido la dimisión del consejero, lo lógico también es que presentaras la dimisión cuando te han pillado con el carito de los helados. Y después, es que hemos visto, se han pasado años diciendo que Anamato no había visto el jaguar en el garaje de su marido o que la infanta Cristina no se enteraba de lo que hacía Udangarín y eso era imposible. Y sale esta mujer echando la culpa a su marido de que pida las cosas como si ella no se hubiera enterado. Es decir, que se ha hecho un infanta Cristina o un Anamato, ¿no? Mónica García. En fin. Vale, haría cuenta. Ahora es verdad que el gobierno central ha dicho que ahora lo que va a hacer es ajustarlo a la renta, que parece lo lógico también. Pero claro, ponemos en marcha medidas de cualquier manera que parece que ni ellos mismos se las han redactado ni las han leído. Y luego cuando pasa cosas están de corcho. Pues mira tú, esto que hemos puesto en marcha, mira lo que pasa. Porque las cosas se estudian y se plantean siempre ante cualquier problema o ante cualquier decisión que uno va a tomar. La pregunta que debe hacerse es ¿cuáles son las consecuencias de lo que vaya a hacer? De lo que sea. Pero vamos a ver las consecuencias. Pues aquí no, aquí, ala, venga. Y es que me parece que una familia numerosa se considere una familia vulnerable o una familia que tiene que ser premiada con la falta de niños que hay en España, a mí me parece que es una medida positiva. Menos entendía, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos en gasolina a todo el mundo. Pues sí. Porque había personas que no necesitaban esos 20 céntimos y se podían haber empleado para otras personas más necesitadas. Pero tengamos en cuenta una cosa. Los sistemas públicos son generales. Y los sistemas públicos y los servicios públicos los utilizan todos, ricos y pobres. Y el día que se empiece a discriminar en la utilización de los servicios públicos nos cargaremos los servicios públicos. Porque el rico que le digan que no puede utilizar la sanidad pública porque ya tiene dinero suficiente para irse a la privada dentro de un tiempo dirá que por qué va a participar él en pagar la pública. Y al final son los servicios públicos los que pagan el pato. España tiene un buen sistema de estado de bienestar precisamente porque es un sistema sobre todo generalizado. Donde todo el mundo, sea rico o sea pobre, tiene derecho y tiene que contribuir. Oiga, si uno tiene mucho dinero y quiere después pagarse un seguro de pensiones privado o quiere pagarse una sanidad privada, se la pagará. Pero, eso sí, nunca va a dejar de pagar ese servicio público que va a todos y benefician al que no puede pagarse una sanidad privada o una jubilación privada. Isabel Díaz Ayuso, bueno, ha sido protagonista de bastantes noticias a lo largo de la semana. La primera, más que ella, quien ha sido protagonista ha sido su hermano. Bueno, la verdad es que Isabel Díaz Ayuso le ha venido, esta semana, le ha venido muy bien políticamente. Primero porque, oye, se ha quitado en medio la huelga sanitaria que se ha cerrado. Cuatro meses llevábamos con la huelga, ¿verdad? Era un asunto que evidentemente, bueno, preocupaba y desgastaba, sin duda alguna, a cualquier gobierno de cara a unas elecciones municipales y autonómicas y ayer cerró ese fleco y le ha venido muy bien. Después ha tenido un triunfo, ella también político, importante, aunque sea en la cabeza de su hermano. Lo que pasó con las mascarillas, que todo el mundo sabe, la denuncia que se hizo, que se dijo que Isabel Díaz Ayuso había premiado a su hermano para que le dieran una serie de mascarillas, etcétera, que ya la justicia española lo había archivado en su día, pero que daba la insistencia que había habido por parte de algunos partidos de izquierda para llevarlo a la justicia europea, pues la Fiscalía Europea ha dicho que no hay caso, no solamente que no hay caso, ha dicho que las mascarillas son mascarillas apropiadas, que están compradas a un precio que es el normal y que incluso el transporte lo ha pagado la propia empresa y no lo han pagado ni siquiera las instituciones públicas. Por tanto, se ha exonerado por completo a Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece, lógicamente, que la izquierda, que montó un escándalo tremendo con la pena de telediario que hablábamos antes contra Isabel Díaz Ayuso, debería pedir disculpas. Mónica García, Juan Lobato, Podemos sobre todo, porque Podemos hizo sangre con esta cuestión, pero también hay algunas personas del Partido Popular que utilizaron este tema para cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Teodoro García, que ha salido del Congreso. Si no hubiera sido porque ella tenía la fortaleza que tenía y tuvo a todo el Partido Popular de Madrid detrás, seguramente en este momento no estaríamos hablando de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid porque hubiera tenido que dimitir y bueno, pues está muy bien que ayer Teodoro García Egea que seguía siendo diputado pues haya presentado la dimisión porque se ha quedado sin argumentos de ningún tipo. Bueno, Antonio, que tú eres un gran amante del fútbol, bueno, depende de quién juegue, también es verdad. Tú eres muy del Atlético de Madrid, esto lo saben todos los oyentes. Bueno, sorteo de cuartos de la Champions en el que no está tu equipo. Bueno, yo a mí el fútbol me gusta en general. Ya, está en Madrid. No está en mi equipo, pero bueno, si está en mi equipo lo prefiero. Bueno, Carlos Rodríguez, muy buenos días compañeros de deportes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se ha celebrado hoy el sorteo? Ya tenemos rival para el Real Madrid, sí, el Chelsea, el equipo londinense, tercera temporada consecutiva que se enfrentan, el año pasado también lo hicieron en cuartos de final, pasó el Real Madrid, hace dos años se enfrentaron en semifinales, pasó el Chelsea, así que por tercera temporada consecutiva el Real Madrid y el Chelsea se miden en esta edición de la Liga de Campeones. Te cuento del sorteo que el otro bombazo ha sido el Manchester City Bayern de Múnich, que era evidentemente cualquiera de los dos el rival a evitar, pero como se ha sorteado todo el cuadro, si el Real Madrid elimina al Chelsea se medirá en semifinales con el vencedor del Bayern de Múnich Manchester City porque se ha cruzado. Los otros dos cuartos de final, Inter de Milan, Benfica y Milan-Nápoles, así ha quedado el cuadro definitivamente de esta fase final de la Copa de Europa. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, el Chelsea no es el de hace dos años, pero es un equipazo, te quiero decir, tiene una cantidad de futbolistas extraordinarios, en este mercado invernal se han reforzado con gente buenísima, desde Enzo Fernández a Joao Félix, pasando por el ucraniano Mudrik, así que tiene muy buen equipo, muy buenos futbolistas, no están tan bien, pero a este nivel cualquier cosa es posible, y además, una cosa importante para el Real Madrid y es que en esta ocasión juega el primer partido en el Bernabéu, es decir, no habrá posibilidad de remontada épica en el Bernabéu porque la vuelta la va a jugar en Londres en Stamford Bridge. Bueno, pues todos los detalles de estas cosas que nos acaba de contar Carlos Rodríguez y mucho más en el partido de la una, en nada, en un ratillo, Carlos. En nada, en 20, 25, 35 minutos, más que 40, eso, ya se me van los números, tantas bobas, tantos números. Exacto. Hasta luego, Carlos. Hombre, a mí me parece que el Madrid no se puede quejar, porque ciertamente, es verdad que los cuatro equipos más pequeños se enfrentan entre ellos, los cuatro más grandes también se enfrentan entre ellos, pero quieras que no, no es lo mismo enfrentarse al Chelsea que enfrentarse al Bayern o al City, que eran los dos miuras que había en esta competición. A mí me parece que el Madrid puede pasar y después ganarle. Si es que además, el tema es que el Madrid en la Champions es prácticamente cómo juegan en el corral de su casa. Bueno, pues, oye, una vez que hemos hecho este impas y este paréntesis del deporte, nos queda solo una última noticia de las importantes de esta semana y por comentar, lo hemos tratado en la primera hora del programa con un experto, pero ha vuelto a subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo, van cinco subidas en los últimos siete meses, desde julio, cinco veces. Las hipotecas se van a poner muy cuesta arriba para muchas personas. Muy mala noticia. Sí. Porque además, mira, el Banco Central Europeo como el Banco Central estadounidense decidieron que esta crisis de la pandemia se tenía que hacer, bueno, cumpliendo dinero. Esa impresión de dinero ha llevado a que haya un crédito muy barato y muy generalizado y lógicamente hemos entrado en inflación. La inflación evidentemente es lo peor que le puede pasar a los ciudadanos, pero es que ahora las medidas que se están adoptando en vez de decir nos hemos equivocado nosotros, vamos a rebajarnos los sueldos al menos los burócratas europeos y los burócratas americanos. ¿Qué dices? Bueno, no. Las medidas que toman es, bueno, pues vamos a subir los tipos de interés con lo que van a subir las hipotecas y por consiguiente las clases medias y bajas son las que más van a pagar de nuevo la crisis. Si a eso le unimos que la cesta de la compra en España está a un precio muy desparada está tremenda ha crecido un 16% evidentemente son noticias muy graves y después vemos que que al final el dinero se va a ir restringiendo que a España le han dado 140.000 millones de euros se conoce que era humana para cambiar España pero caramba todavía no sabemos dónde han llegado esos 140.000 millones de euros y a lo mejor el gobierno tendría que empezarlos a sacar ya porque si no cuando los quiera sacar lo único que va a tener van a ser restricciones por parte de las autoridades europeas y encima nos van a volver a comprimir mucho más a los ciudadanos en fin Antonio veremos de aquí a la semana que viene el próximo viernes qué es lo que va ocurriendo feliz día del padre por cierto bueno igualmente porque ahora mismo ya como no sabemos veo que en algunos colegios ya dicen que no se puede celebrar el día del padre porque hay mucho tipo de parejas pero una padre se habrá quiere decir de toda la vida de Dios pero bueno ya sabes que en este ahora vivimos vivimos en una locura y en una la época de la estupidez pues sí efectivamente pero bueno la semana que viene desde luego tendremos mucho que comentar sobre la moción de censura porque eso espérate espérate hombre nos va a dejar recuerdos por años yo creo que sí en fin están a tiempo todavía yo creo que están a tiempo todavía de retirarla pero en fin no parece que esté muy convencido ni Abascal ni Tamames vaya pareja tú fíjate ya una moción de censura que empieza en que Tamames no puede subir constantemente a la tribuna y por tanto va a tener que hacer desde el escaño de Abascal desde el escaño de Abascal ahí le van a poner porque si no lo tendrían que haber puesto una silla al lado de Echenique y hubiera sido terrible ya la imagen no sabemos dónde se va a sentar entonces Abascal Abascal no claro que va a haber un cambio de sillas que esto va a parecer yo que sé va a ser o de tronos pero oye va a ser bueno entretenido entretenido pintoresco como es la política claro que sí tendremos sobre todo la nuestra tendremos tiempo de comentarlo el próximo viernes el próximo viernes el próximo viernes ¡Gracias!